Lo que estamos viendo es que tenemos acá la punta toda de cobre y parte de aluminio. Lo que vamos a hacer para que no se nos desuelde la parte de aluminio, vamos a agarrar un trapo mojado y lo que vamos a hacer es envolver justo donde está la unión. De esta forma vamos a evitar a que se nos desuelde lo que es el aluminio. Vamos a apretar fuerte, de esta forma vamos a mantener la temperatura. Ahora vamos a agarrar el soplete, tenemos el caño capilar. El caño capilar que vamos a poner, el caño capilar de un milímetro, para evitar problemas más adelante. Yo prefiero ponerle un milímetro a andar renegando después con que se nos desuelda o no. Tenemos el caño capilar de un milímetro. Primero, el fundente de varilla de plata, tenemos este fundente. La varilla de plata, con esta soldamos. Vamos a iniciar calentando. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pitar. Un pedazo de... En caso de que no podamos desoldar o poder soldar la unión, lo que vamos a tener que hacer es directamente poner arriba, acá. En el caño de todo el... El caño del codoこう, vamos a poner arriba, acá. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer. ún Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.